Tengo los tomates y desamores Tengo los calmantes y los melones Tengo los calmantes y los melones Tengo los tomates y desamores Nunca te he visto cooperar pa' los copetes Nunca te he visto cooperar pa' tus copetes Comadreja, comadreja Cuidado, cuidado, cuidado con el Jadilan Comadreja, comadreja, comadreja Cuidado, cuidado, cuidado con el Jadilan Tengo los tomates y desamores Tengo los calmantes y los melones Tengo los calmantes y los melones Tengo los tomates y desamores Tengo los tomates y desamores Tengo los tomates y desamores Tengo los tomates y desamores